Hoy las aventuras de Chia, la patrulla rescata el patrulla bus. ¡Ay, ay, ay! Y nos dejas tu nombre y país en los comentarios. Te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué raro, chicos! ¡No está Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Soy Chase! ¡Hola, Chase! Tengo una gran sorpresa para todos vosotros. ¡Esperadme en el centro de mando! ¡Voy para allá! ¡Qué chulo! ¡Es Ryder! Dice que nos trae una sorpresa. ¡Qué bien! La patrulla va a alucinar con este patrulla bus. ¡Sí! Chicos, mirad qué ocurre si le doy a este botoncito. ¡Hala! Y mirad qué ocurre si le doy a este otro botón. ¿Os habéis fijado cuántas cosas tiene este patrulla bus? Tiene un montón de espacio para los coches de la patrulla. ¡Qué guay! Y además, tiene un panel para las misiones. ¡Qué pasada! Tiene un montón más de botoncitos. Pero los tendré que ir probando por el camino. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué nervios! ¿Cuál será la sorpresa? Pues no tengo ni idea. Pero ya hace mucho rato que ha llamado. A ver si pasa algo. ¡Uy, uy, uy! Este patrulla bus es una pasada. Voy a darle a este botoncito. Creo que se ha activado el piloto automático. ¡Oh, oh! Creo que el patrulla bus se ha estropeado. No funciona el piloto automático. ¡Vamos directamente al agua! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Patrulla, soy Ryder! Necesito vuestra ayuda. Ryder nos necesita. ¡Esta patrulla bus no frena! Iré al agua y no podré salir. ¡Patrulla! ¡Ahí está Ryder! ¡Se está acercando peligrosamente al agua, chicos! ¡Hay que ayudarle! ¡Corre! Así que esa es la sorpresa. ¡Es un patrulla bus! ¡Patrulla! ¡Necesito ayuda! ¡Chicos! ¡Hay que pensar algo! ¡Tenemos que frenar ese bus como sea! ¡Oh, oh! ¡Y hay cocodrilos! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Hay que buscar un tronco y atravesarlo en el paso! ¡Muy bien, Rocky! ¿Veis, patrulla? Lo único que hay que hacer es cortar este árbol y así caer al tronco hacia el otro lado y podremos parar el patrulla bus antes de que llegue al agua donde está el cocodrilo. ¡Sí! ¡Menos mal que Rocky se ha traído la sierra eléctrica! ¡Si no, a ver cómo cortamos este árbol tan grande! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Árbol va! ¡Bien! ¿Creéis que con el tronco será suficiente? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡A ver, a ver si aguanta este tronco el patrulla bus! ¡Pesa mucho! ¡Ya viene por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ha frenado! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Y bien! ¡Patrulla Carlena! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Ahora solo tenemos que sacar a Ryder del patrulla bus. Voy a por el helicóptero. ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Abre la cabina! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Ahora viene Skye con el helicóptero! ¡Ya voy, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga, Ryder! ¡Sube! ¡Ryder, no te caigas! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Bien! ¡Patrulla Carlena! Te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Hoy las aventuras de Chía y la patrulla abre huevos de verano! ¡Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos! ¡Chist, chist! ¡El que más os guste, compraremos más huevos para abrirlos! ¡Qué bien, chicos! ¡Ya tenemos vacaciones! ¡Se ha acabado el cole! ¡Sí! Y este año hemos sido buenos cachorros. Hemos salvado a un montón de gente y a un montón de animalitos. ¡Hola, pequeñajos! ¡Hola, papis! Como este año os habéis portado muy bien y habéis sacado muy buenas notas, os traemos un regalo. ¡Qué bien! ¡Qué regalo es! ¡Mirad, chicos, que os traemos! ¡Qué guay! ¡Lo queremos abrir ya! ¡Chía, nos puedes ayudar! ¡Sí! ¡Queremos el huevo! ¡Queremos el huevo! ¡Aquí va! ¡Guau! ¡Chía nos va a abrir el huevo! ¡Venga, Chía! ¡Que tenemos muchas ganas de ver lo que hay! ¡Que lo abra! ¡A ver si puede! ¡Tiene uñitas! ¡Tiene uñitas para abrirlo! ¡Sí! ¡Lo que tiene que tener también es mucha fuerza! ¡Porque hay que tirar mucho! ¡Es un plástico muy duro! ¡Por eso es el huevo de verano! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, Chía! ¡No! ¡Ah! ¡Lo quiere hacer ella sola! ¡Uh! ¡Mirad, mirad! ¡Ya está fuera el plástico! ¡Qué bien! ¡Y ahora a ver si puede abrirlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un plástico! ¡Uno! ¡¿Qué es esto?! ¡Es Rocky! ¡A ver! ¡Sácalo, sácalo! ¡Qué chulo! ¡Y qué más hay! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso es para comer! ¡Esto es una cucharilla! ¡Y este es Rocky! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Es que hay muchas figuritas! ¡Mirad, chicos! ¡Muchas figuritas! ¡De la patrulla! ¡En 3D! ¡Fijaos! ¡Qué chulos! ¡Nos ha tocado el Rocky de color verde! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y este Rocky es chulísimo! En próximos vídeos abriremos más huevos de la patrulla canina. A ver si nos salen los demás personajes. ¡Chía! ¡Ya podemos apartar el huevo que ahora abriremos otro! ¡Hemos traído 3! ¡Venga! ¡Hay que dejar sitio! ¡Nos ha salido un Rocky muy chulo! ¡Ahora veremos qué nos salen en el resto de huevos! ¡Qué chulo es! ¡Me lo puedo quedar! ¡Es igualito a mí! ¡Sí! ¡Venga, Chía! ¡Otro huevo! ¡Queremos otro huevo! ¡Guau! ¡El huevo de Doraemon! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Venga! ¡A ver si lo abres más rápido que el anterior! ¡Ahora sí! ¡Ya tiene práctica! ¡A ver, a ver! ¡Este es azul clarito! ¡Este huevo es muy chulo! ¡Nos encanta el color azul! ¡Ahora no puede abrirlo! ¿Este está más duro? ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¿No puedes abrirlo? ¡No! ¡A ver, vamos a probar! ¡Guau! ¡Sí que está duro! ¡Uuuh! ¡Fijaos! ¡Hay una sorpresita dentro! ¡A ver, Chía! ¿Qué es? ¡Uuuh! ¡Ahora también está dura! ¡No puedo abrirla! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Está haciendo fuerza! ¡Uuuh! ¡El seño, el seño! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Ya sé lo que es! ¡Fijaos, chicos! ¡Ahora vamos a abrirlo! ¡Es muy divertido! ¡Ey! Mirad, primero tenéis que hacer así A ver si puedo Y tirar Así Y tirar Ahora lo probaremos ¡Qué divertido! ¡Saltan más cosas adentro! ¿Ah, sí? ¿Qué hay? ¡Ah! La cucharita La cucharita para comer el chocolate Y... ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Los caramelos! ¡Uuuh! ¡Qué cosa más rica! También hay un papelito ¡Ah! Aquí es donde vienen todos los modelos ¡Fijaos! Sí, sí, ¿ves? De diferentes colores y diferentes formas Es un Double Yo-Yo ¡Ja, ja! Double Yo-Yo ¡Qué chulo! ¡Vamos a probarlo! ¡Venga, Chia! Tienes que hacer sitio Que vamos a probarlo Esto es muy divertido Venga, ya he sacado el huevo Venga, el resto El resto de cositas también Muy bien Ahora los caramelitos La cuchara Y así hacemos espacio ¡Muy bien! A ver, chicos Vamos a probarlo Fijaos, chicos A ver, vamos a probarlo Hay que darle vueltas Vueltas Más vueltas Y al final ¡Eeeh! Ha quedado muy chulo Vamos a hacer otro Daba vueltas 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 Más vueltas Y fijaos Este Yo-Yo es una pasada, ¿eh? Ahora tengo ganas De probar A ver qué ha salido En el tercer huevo ¡Queremos el último huevo! ¡Queremos el último huevo! ¡Queremos el último huevo! ¡Mira quién lo trae! ¡Ah! ¡Ey! Aquí está el huevo de los pijanas ¡Chía! ¡Ayúdanos! ¡Abrirlo! ¡Vale! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, a ver si lo abre Igual de bien que el segundo ¡Uy! Este parece que también está muy duro Cuesta, cuesta Pero a ver Si puede romper la tirita Y ya está Tiene que ser la tira Por esta tira se puede abrir ¡Ay! ¡Que le cuesta! ¡Que le cuesta! ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! Ya está abierto el huevo de los pijanas ¿Qué habrá dentro? A ver, a ver A ver si puede abrirlo Que este también es de los duros Sí Este va muy duro ¿Te ayudamos? ¡Sí! Venga, no te preocupes Vamos a abrirlo Aquí, venga Toma Mira, otra sorpresita ¡Ay, qué nervios! A ver, chía Venga A ver la sorpresa ¡Ah! Que también hay caramelos ¡Claro! ¡Claro! Los caramelitos para el chocolate Y a ver, a ver La sorpresita ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Uy, 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 uy! No sé ¿Qué es esto? Vamos a verlo, chicos Mirad Ha salido un jumping saltarín Y ahora Chía lo va a montar Para que veáis Cómo funciona ¿Qué os parece? Es chulísimo Vamos a verlo Venga, Chía Tienes que ayudarnos a montarlo Que queremos ver cómo salta A ver Cómo lo monta Está poniendo una pieza grande arriba Ah, mira Ah, por eso salta Tiene una pieza pequeñita abajo Otra arriba Y ahora le va a poner la pegatina ¿Qué de quién es la pegatina? Ah, de gatuno Venga, venga A ver si le podemos poner la pegatina Vamos a despegarla de aquí Venga La tienes que poner bien, ¿eh? Centrada A ver, a ver Cómo la pone Chía Vamos a ver Ahí, ahí Con cuidadito A ver, enséñalo cómo ha quedado ¡Ey! Bueno Sí, ha quedado centrada Y ahora Vamos a probar Cómo funciona el saltarín Aquí lo probaremos A ver si Sale el disparo Si os ha gustado el vídeo Le tenéis que dar un me gusta muy grande Compartir con vuestros amigos Y sobre todo Suscribiros al canal Es gratis Aventureros ¿Cuál es el huevo que más os gusta? ¿El de Doraemon? ¿El de la patrulla? ¿O el de los pijamas? Las aventuras de Chía Y el pollo loco Aventura Gracias.